Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radio Fórmula punto MX. Estamos ya de regreso en Fórmula Espectacular y vamos a avanzar, estamos hablando de realities. César, me dejaste picada porque dices que ya arrancó reto cuatro elementos hasta yo sabía en México arranca hasta el mes de agosto, pero ya se puede ver en Estados Unidos, la gente aquí en el radio pregunta muchísimo por este programa. Así es, Flor, pues justo empezó el día de ayer a través de Unimás bajo el mismo formato. Están segmentados en equipos, está dirigido y conducido, bueno, más bien conducido por Monserrat Oliver. Exactamente como bien dices, en agosto es cuando se podrá ver aquí en México, pero por lo pronto en Estados Unidos arrancó el día de ayer. Y bueno, pues este este reality en donde va de para quien no lo haya visto, que va de diferentes pruebas físicas, de hacer tipo algunos movimientos como de parkour y también tener una una sección en donde hay como retos más como mentales, en donde tendrás que confrontar y enfrentar tus fobias o tus asquerosidades porque de pronto les pueden acomer ciertas cosas que qué valor tienen para para hacerlo esto, los concursantes, pues hay diferentes participantes. Esta vez ha sido como un cast en el que yo le eché ojo y de pronto dije no sé quién es, no sé quién es, no sé quién es, pero hay varios que sí, por supuesto, ubico, está por ahí. Juan José Ulloa, que está en el equipo de televisión, de conductores de televisión. Por ahí también conozco a Chano Jurado, que ha hecho cosas, estuvo algún tiempo de reportero ahí en el programa hoy. Entre los comediantes está el nombre de Sergio Ochoa, que por supuesto sí lo conocemos. Ceci Flores, que fue conductora de de Telegir y después hizo programas de comedia en Televisa. Está Archival Ardi, también bueno, conocido por su papá también. María Cel, que bueno, en su fama creo que fue a partir de de Me Caigo de Risa. Entre los influencers, que a ver, díganme ustedes si si los conocen, porque yo no tanto. Está Rodel, bueno, aquí dice que es de los guapayazos, entonces, pues de los guapayazos, si ubicamos al grupo, pero no a cada uno, yo en mi, por lo menos yo, no sé tú, Flor, no sé tú, Rafa. Está Alexis Oman. No, tampoco, tampoco. Ya ni te digo nosotros, porque hay que conocerlos, hay que ver el programa para conocerlos y ver sus sus capacidades de parkour y de brinco y salto y condición física. También hay unos fitness. Porque luego, luego, luego no los conocemos, luego no los conocemos y te metes a sus cuentas y tienen tres millones de seguidores, cinco millones de seguidores, realmente así sucede, están en otro mundo, están en otro universo y ahí son muy famosos. Sí, es la realidad. Sí, absolutamente, o sea, no conocidos, por eso digo para mí, pero por supuesto que tienen sus seguidores, tienen su público y ellos obviamente sí los conocen. Pues bueno, está el, en actores está Carlos Farrera, está Susi Lu, está Raúl Coronado y bueno, este proyecto que a mucha gente le gustó y de pronto fue con la competencia de Survivor. Ahora ellos están en este, en esta nueva etapa, es la tercera temporada, conducida por Montserrat Oliver, como les decía en un principio, y pues a esperar nosotros aquí en México a agosto para ver cómo, cómo se desarrollan justo todas estas personalidades de diferentes mundos, universos que vienen, pues a darnos también de qué hablar y contenido y ahí veremos en otros, en otros lugares y formas y cómo se conducen estas personalidades. Pero bueno, a mí me gustaron las dos ediciones pasadas, creo que es un proyecto que, que gusta y pues hay que conocer a estas, me gusta mucho que le den apertura a nuevos talentos, a nuevas personalidades, que es un poco lo que hablábamos hace un rato, algunos son muy famosos, algunos son famosos y talentosos y algunos son talentosos y no tan famosos, entonces pues veamos a ver cómo, cómo les va en esta nueva etapa. La primera temporada fue muy exitosa, reto cuatro elementos es una fusión entre Fear Factor y Survivor, o Fear Factor y la Isla. Ahora en los que tiene TV Azteca sería una combinación entre Survivor y ese Soy Famoso, Sácame de Aquí. Tuvo, tuvo mucho éxito en la primera temporada, Montserrat atrae mucho público, es muy buena conductora porque le gustan además las cosas extremas, en Reto Cuatro Elementos existe algo que se llama el inframundo y entonces hay actividades muy extremas como las que vimos en Soy Famoso, Sácame de Aquí, que les dan a comer marranada y media, que es espantoso, pobres famosos, la verdad. Y lo que nos dijo el productor de reto es que la serie en México hasta agosto, esta serie se está haciendo en Colombia, no sé si ya la terminaron de hacer, pero se hizo y se grabó de lleno allá en Colombia y va a competir frontalmente con Survivor a partir de el mes de agosto, así que bueno ya estaremos pendientes, suena bien, se ve que vienen fuertes, también nos anticipó que van a tener invitados, más allá del elenco que se vio ya en el estreno de Estados Unidos, van a dar a elencos de los programas al aire, es decir de hoy, de cuéntamelo ya, o sea van y vienen como invitados especiales para vivir la experiencia de Reto Cuatro Elementos y eso bueno obviamente lo va a enriquecer y va a lograr que no sea monótono el show, así que estemos pendientes a ver qué tanto crece la audiencia ahí en el canal 5 a partir del mes de agosto. Y viéndolos un poco de tema estoy viendo otra imagen que se está viralizando ahora mismo en redes de un tremendo que le está plantando Cristiano Dal a Casu, no me queda claro si es en Bolivia, si es en Guatemala, si es en Argentina, porque ya ven que andan acompañándose uno a otro a sus respectivas giras, pero esta tarde se está viralizando uno de un beso bastante sabroso en la boca, mucho más ya apasionado, no te rías porque así está bien sabroso. Es que lo estás vendiendo Flor, como de que ya, o sea yo ya estoy mundo aquí, nada más está mi perro aquí, pero pues no. Es que sabes que Cristiano Dal es un hombre de contrastes, Rafael, tú ibas a comentar justamente el contraste de cómo se puso a llorar en Colombia frente al público. Sí, leí una nota donde dice que lloró mientras estaba en el escenario, que le habló al público, les dijo que los medios no lo querían y que lo trataban muy mal, pero que su realidad es otra, que le ha costado mucho crecer en su carrera y que no es justo que nada más para ganar dinero hablen mal de él y que no es ningún angelito, pero tampoco es una persona muy mala, lo digo con palabras más fuertes, pero no las puedo repetir, ¿no? Dice que, les dijo que él tenía veintitrés años y que la diferencia entre él y una persona común es que pues a él sí le graban las tragedias y las difunden, ¿no? Y se puso a llorar y lo que yo percibí es que sigue muy sensible, mientras que Belín estaba ya blindada contra este tipo de rompimientos, que no la despedazan, pues no dale, evidentemente, creo, sigue muy afectado, Flor y César. Ahora, yo no estaría segura que a Belinda no la despedazan, lo que sí tiene Belinda, que no tiene Cristian Nodal, es mucho colmillo, es decir, ella sabe lo que quiere reflejar en redes y en medios, podrá estarse muriendo de tristeza o de dolor o pasar toda la noche llorando, pero nunca antes muerta, que sencilla, nunca lo va a demostrar en redes. Belinda se va a mostrar siempre fuerte, bonita, sexy, poderosa en redes, o me equivoco, César. No, sin duda, o sea, por ejemplo, aquí el tema de también la, quien lleva a Belinda y que la pueda aconsejar, Dona Vásquez, y que por supuesto, con toda la experiencia, y lo dijiste bien, el colmillo que ya tiene Belinda, es indudable, justo que es el contraste con, pues, se puede decir con la inexperiencia, entre comillas, no estoy demeritando nada de Nodal, pero inexperiencia en este tipo de crisis, que justamente Belinda lo hace de una forma magistral, en donde muestra lo que quiere mostrar, ni se muestra vulnerable, pero también muestra un lado empático, entonces, es como medir qué tanto le quieres dar a la gente, y qué tanto quieres que hablen de ti. Nodal se ha expuesto de una forma en la que sale con esta niña, la ves a la garra de la mano, salen con unas flores, y a qué vas, o sea, por supuesto que es un ser humano, pero a lo que vas es a que sigan hablando de ti, y todo mundo opinemos al final del día siendo una figura pública, siendo respetuosos siempre, pero justo eso, él se expone al compartir esas imágenes que yo podría pensar que ellos mismos, bueno, que él mismo las difunde. Ah, no, claro, porque él en su inmadurez quiere que se vea que él está rehaciendo su vida con otra persona, y que puede lograrlo sin Belinda, pero evidentemente Nodal comparado con Belinda es un corderito, ¿por qué? Porque no tiene la experiencia, porque no tiene los años, porque no sabe enfrentar todavía crisis en medios, lo está aprendiendo a golpes, es la realidad, lo está aprendiendo a trancasos, y en este caso Cristian Nodal genuinamente lloró en Colombia, el video, el video es muy conmovedor porque él está realmente ya indefenso, está prácticamente desnudo, ante una situación, esto rebasa, ¿por qué? Porque está observado, porque está señalado, porque está criticado, porque si besa acaso está bien, porque si no la besa está mal, es decir, él está continuamente auditado por las redes, por los medios, y él no sabe cómo enfrentarlo. Belinda, por supuesto que sabe, y Belinda le da tres vueltas, regreso a Cristian Nodal, por eso de pronto el fin de semana, mientras Cristian Nodal le estaba llorando, pues Belinda estaba imponente en el escenario del Machaca Fest, en Monterrey, en los brazos de su papá, dándole la bendición a unos novios, es decir, reflejando empoderamiento, más allá de que no sea esa su realidad, ella sabe lo que quiere mostrar en medios. Vámonos con esto a la pausa y regresamos. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, gracias a nuestro público que nos acompaña esta tarde, martes, y queremos hacer un paréntesis para recibir a Fátima Torre, que está con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, querida Fátima? Muchísimas gracias, gracias, ya te extrañaba, pero muy contenta, muy contenta. Gracias por recibirme. Te quiero mucho, he seguido tu carrera, eres una chava súper querida en el medio, y ahora me da mucho gusto que estás combinando tu carrera de actriz, pero de influencer, pero en la tele, pero en el teatro, Fátima, porque estás ahora en estos monólogos horas contadas con la batuta de Silvia Pasquel. Exactamente, ahí sabes que yo también te quiero mucho, ahora sí que a toda la producción siempre me han apoyado en todos mis proyectos, y estoy súper agradecida, y pues gracias por apoyarme en un proyecto nuevo más, que es, pues mi regreso, sí, al teatro, a desde que tengo a mi bebé, ¿no? Este, que ya me urgía regresar al teatro y a la actuada, pero pues no me, no me animaba a abandonarlo, entonces, pues me llegó este proyecto que no pude decir que no, que además se acomoda padrísimo, porque pues ya sabes que lo último que he hecho, más que nada, ha sido el teatro, yo estoy enamorada, me da tiempo también de de estar con mis hijos entre semana y poderme ir en los fines de semana a hacer teatro, y la verdad es que este proyecto está increíble, me siento muy orgullosa de él, y pues estamos ahorita en el foro Silvia Pasquel, se llama Horas Contadas, te platico, me arranco y te platico. Sí, adelante, platícanos, por favor. Se llama Horas Contadas, lo produce Silvia Pasquel, lo dirige Karina Duprés, y son textos de Gilda Salinas, y son monólogos de mujeres que fueron importantes en la historia de México y del mundo, muchos son sus últimas horas contadas, por ejemplo, yo interpreto a Sharon Tate, bueno yo tengo dos personajes, uno es Sharon Tate, que fue la esposa de Roman Polanski, que murió por la secta esta de Charles Manson, y fue como muy sonado su asesinato, ¿no? Entonces interpreto a esta chava en sus últimas horas, que es padrísimo, y además en monólogo, y también interpreto a Dolores Tosta, que fue la esposa de Antonio López de Santana, ¿no? El que vendió parte de México, y pues ese es todo lo contrario, ese está en una comedia donde, pues, platica como toda la travesía que vivió al, pues a que la forzaron a casarse con, con este hombre, ¿no? Que cometió tantos errores, y pues ella también se vio afectada por, por todos esos errores que, que cometió, entonces, estoy súper contenta, la verdad es que el monólogo es todo un reto, y además, vas al teatro, te diviertes, la pasas bien, y te informas, ¿no? O sea, sales un poco más justo. Oye, pero haces un personaje un día y otro, lo cambias por día, o el mismo día podrías hacer ambos personajes. No, fíjate que todavía, yo ya les dije que eso quiero hacer, pero, pero todavía no nos hemos animado a hacer eso, este, realmente cada función son tres monólogos de tres mujeres, y nos combinan a diferentes actrices. Muy bien. Que está, este, Fanny Sarfati, Ariana de México, Carmen Delgado, está, este, Sandra Galeano, Georgina Rávago, Gina Varela, este, y todas estas actrices interpretando mujeres como Juana la Loca, eh, Isabela Católica, este, María Antonieta Rivas de Mercado, eh, Ariana interpreta a Edith Piaf, entonces, pues ahora sí que lleno de, de compañeras, actrices que admiro y que quiero, y además interpretando, pues, personajes de mujeres súper importantes, ¿no? Está Josephine Baker también, entonces, eh, pues lo padre de este proyecto también es que puedes ir un fin de semana y al siguiente vas a ver otro. Entonces, yo con mis dos monólogos es lo que hacemos, eh, un fin de semana, sábado y domingo doy Sharon Tate, y otro doy Dolores Tosta, y así lo vamos, lo vamos combinando, igual con todas las actrices y todos los demás monólogos, entonces, está padre porque entre todas, pues, nos combinamos, entonces, eh, pues el proyecto está padrísimo, y si te quedas con ganas de ver más, regresas otro fin con otras tres que, que no hayas visto, ¿no? Ah, no, por supuesto, y además, eh, contando con la batuta de la Pasquel, que es una primera actriz tan respetada en nuestro país, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, ella, pues ahora sí que lleva la producción, ella es la que dijo, ¿qué onda? Lo hacemos, eh, a mí me encantó porque me habló cuando era la pandemia, y pues todavía no estaba abierto en los teatros, entonces lo iba a hacer grabado como en línea, y a la mera hora, pues, eh, ya dieron luz verde de los teatros, y dijimos, ¿qué onda? ¿Lo hacemos en vivo o no? Pues sí, totalmente, y la verdad es que es padrísimo trabajar con ella, su foro está padrísimo, está súper bien ubicado, está ahí en la condesa, entre Pachuca y Mazatlán, que la verdad es que yo soy feliz porque pues cuando van amigos a verme, de ahí nos vamos caminando literal a cenar, y es como un plan súper a gusto, y, y su foro además, pues es como, no sé, oye, tiene muchísimas cosas de Silvia Pinal, originales, textuarios, ¿no? Y, y sí, trabajar con ella es padrísimo, además de, con Karina Duprés, que, que la verdad es que la amo y la admiro, y pues, eh, el, el cómo dirige ella, y cómo maneja, porque, mira, el monólogo no es nada fácil, ¿no? Eres tú sola, tú sola contando toda una historia, y para mí es la primera vez que lo hago. Entonces, el montaje que le da a Karina, híjole, totalmente, pues, cambia desde que lo lees, ¿no? Lo lees de una forma, y ella con su visión, pues, hace unas cosas increíbles, la verdad, y, y pues, los textos también están espectaculares, que son de, de Gilda Salinas, que es una historiadora, escritora, que, bueno, tiene muchísimos libros, y están basados estos monólogos en un libro que tiene sobre, este, pues, monólogos de gente, de mujeres importantes, ¿no? Entonces, lo, lo pasó a, a teatro, y pues, sí, yo empecé, por ejemplo, con Dolores Tosta, empezamos con ciertos personajes, y de ahí ya me agregaron Sharon Tate, y de ahí nos hemos ido emocionando y todo, entonces, definitivamente está increíble. Oye, Fátima, y, adelante, César, adelante. Perdón, Flor, Fátima, te saluda, César. Oye, yo quiero preguntarte, ¿qué, qué tanto te recuerda a la escuela? Esta, estos personajes tan complejos, representarlos, pero, y también cuéntame, ¿qué tan buena eras en historia? ¿Te trajo recuerdos? ¿Qué, cuéntame? Hola, César, qué gusto saludarte. Oye, sí me trae recuerdos, pero está increíble todo lo que he aprendido, yo creo que fue parte de lo que me atrapó de este proyecto, ¿no? Por ejemplo, yo interpreto a Dolores Tosta y yo ni siquiera sabía que existía, la verdad, aquí entre nos. Y muchos no saben, muchos no saben, entonces, pero obviamente conozco Antonio López de Santana, obviamente, por la escuela, ¿no? Ese perfecto que vendió parte del país y que fue muy odiado. Pero entonces, pues leemos esta historia que absoluta, yo, por ejemplo, empecé a leer el monólogo y empecé a tener estos ensayos por Zoom junto con la escritora y con Karina, y de repente yo decía, esto es broma, ¿verdad? Y me decían, no, es verdad, esto pasó, ¿no? Por ejemplo, que ella empieza a contar como todo lo que vivió, y bueno, él perdió una pierna, ¿no? En la guerra de los pasteles, en esa batalla. Entonces, le mandaban, como era tan odiado, le dejaban pedazos de muñones en la puerta de su casa, ¿no? Entonces, la mujer era la que vivía todo eso. Y algo que me gusta, que dice la escritora, es que, pues, normalmente los libros de historia están contados por hombres, ¿no? Y entonces, ahora estamos contando, pues, la misma historia, pero contada por las mujeres, ¿no? Que, que, pues, sí, debería, en los libros de historia debería de haber más versión femenina de los hechos. Oye, entonces, ¿podrías decir que esto también a la gente le va a servir al final del día? O sea, obviamente, es entretenimiento, los podrán, las podrán ver a ustedes interpretar estos personajes tan complejos, históricos, pero también les va a sumar a su, a un conocimiento y una perspectiva que no conocemos y no tenemos un referente en un libro, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Obviamente, es lo que te decía, que yo al principio decía, ah, bueno, pues, aquí le echaste como crema, este, a tus tacos, ¿no? A la escritora y me decían, no, no, no. Digo, ella es historiadora, tiene años de, de investigación y todo, y por eso ha podido escribir todo esto, pero exactamente, ¿no? Ella ya no los dejó así para que, lo que nadie sabe, este, pues, lo sepamos gracias a estos monólogos, sí, totalmente, van a ir a pasarla bien, a ver un muy buen montaje, con buenas actuaciones, un buen teatro, pero además van a salir felices, y, y como digo, un poquito más cultos, me, me pasa mucho que de repente me van a ver y se quedan como, no manches, me encantó la historia de, 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 de Quicks, ¿no? Que fue también la hija de Moctezuma, y todo lo que le pasó, y entonces ya la gente se, se mete a Wikipedia, ¿no? Y empieza a buscar, entonces, sí, sí te quedas con ganas de decir, wow, o sea, está increíble la historia de estas mujeres, y obviamente está contada, pues, con los, los principales hechos, ¿no? Entonces, sí, sí van a salir más informados. Antes de que nos agarre la pausa, danos todos los detalles, cuándo, cómo, a qué hora, dónde, para que el público vaya a verlas, a todas ustedes. Por supuesto, vamos a estar hasta ahorita, todo el mes de julio, esperemos alargarla, pero hasta ahorita es todo julio, así que aprovechen, en el foro Silvia Pasquel, Juan Escutia, número 56, Colonia Condesa, sábado 7 de la noche, y domingo 6 de la tarde. Tres monólogos de tres mujeres importantes de la historia, cada fin de semana, que van cambiando. Pues ahí vamos a estar contigo, querida Fátima, gracias por estar con nosotros, qué gusto poder disfrutarte en el teatro, y que el público que te quiere, pues, ya sabe dónde encontrarte, ¿no? Allá en la Colonia Condesa, en el foro Silvia Pasquel. Exacto, ahí estaremos, ojalá nos acompañen, y ustedes también, ojalá vayan para que puedan platicar y comentar qué, qué les pareció. Por muchísimo gusto, ahí estaremos, Fátima, te mandamos un beso y un abrazo. Nos vamos a una pausa comercial, nosotros regresamos en un instante. Gracias, Fátima. Gracias. Bye, bye. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Ingeniero, tú muy mal, debiste haber puesto música de la jungla, porque en este momento vamos a hablar de cosas salvajes, de cosas difíciles. Vamos a hablar de Survivor, y está con nosotros la más reciente expulsada, Italidi Orozco, está con nosotros. Bienvenida, Italidi, ¿cómo estás? Hola, Flor, pues muy contenta de estar contigo nuevamente, caray, qué placer, muchas gracias por la invitación. Oye, ya con los pies más sobre la tierra, después de la experiencia, porque de verdad es demasiado excitante, ¿no? Todo lo que viven allá adentro, y salen con todas las emociones exacerbadas, Italidi. Es una locura, Flor, es una locura, este, la verdad es que sales en shock, o sea, como que no, no entiendes qué está pasando porque estuviste incomunicada, no viste a tu familia, no comiste, no dormiste, como que entraste a una película y te sacan de la realidad y no sabes cómo reaccionar. ¿Qué fue lo más difícil, Italidi? Ahora que haces la recapitulación de los días adentro, ¿cuántos días te tocó estar adentro? Pues, originalmente, o sea, en tiempo reality, dos semanas, en tiempo real, casi un mes. Ajá, qué fuerte, ¿y qué fue lo más duro, lo que, lo que no te gustaría volver a experimentar? La verdad, Flor, a lo que yo más le tenía miedo, dicen que lo que, que atraemos cosas, yo lo que más miedo tenía era lastimarme, y fue lo que me pasó la semana uno, eso no me gustaría volverlo a vivir en la jungla. ¿Cómo fue que te lastimaste, Italidi? Yo me lastimé desde la semana uno en un fuego que teníamos que abrazar un poste, entonces la dinámica era que te abrazabas a un poste con todas tus fuerzas, y dos compañeras te tenían que hacer que te quitaras el poste, arrastrarte al otro extremo y encadenarte a otro poste. Entonces, era como lucha libre, era lucha libre, y pues con la arena hirviendo, y todas con la adrenalina, ellas obvio no lo hicieron adrede, pero me arrastraron del tobillo, entonces mi tobillo valió, desde ahí esguince de primer grado. Yo gané y estaba feliz, pero ya cuando me traté de sentar, ya tenía un tobillo cuatro veces mayor. Italibi, esa es una de las pruebas más fuertes, hola, te saluda César. Hola, hola César. Es una de las pruebas más fuertes que hay físicamente hablando, y en Survivor esa, en la temporada pasada, me acuerdo cómo grité, porque además ahí hubo un conflicto, y yo cuando te vi ahí agarrada del poste, dije, no, 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 es que aquí va a haber un tremendo merequetén, a ver con quién, con quién se jalonea. Sí vi cómo te jalaron, pero no me había dado cuenta que te habían lastimado, fíjate. Pero sí, ¿cómo vives esto, este tipo de experiencias, y cómo sobrellevas, por ejemplo, esta dolencia del tobillo? ¿Tienes algún cuidado, o así como es, y te dan un paracetamol, y ándale, a lo que sigue? No, sí hay asistencia médica, hay que decirlo, sí te dan asistencia médica inmediata, lo que no hay es descansos, y un esguince, aunque fue de primer grado, no, gracias a Dios, no fue nada urgente, una fractura, pero necesitaba un descanso para que el esguince se quite, lo que no hay en Survivor es descanso, entonces me dijeron que sí podía seguir compitiendo, pero evidentemente sin la misma fuerza que si no tuvieras un esguince, entonces yo decidí seguir compitiendo así, ellos me dieron la opción, y yo decidí, pues obviamente que sí, había que darlo todo, y entonces yo le seguí. Es la parte que nos has platicado ya en las entrevistas externas, de pronto tal vez no fue claro para el público que tú estabas lesionada, y algunos te calificaban como un miembro débil dentro de la tribu, Italibe. Sí, bueno, mi tribu sí lo sabía, mis compañeros claro que lo sabían, lo que como dices tú, no sabía el público, yo tampoco sabía hasta que salí, pero pues no sé, en ese momento sí lo grabaron, sí llegó la cámara, porque cada que entra el doctor Warrior se acerca y se acerca a la cámara para preguntar si sí podemos seguir compitiendo, entonces como en ese momento sí se grabó, yo juré, pues que sí salió al aire, lo que no contábamos, pues es obviamente que es un reality show en el que somos 22 personas y es imposible que salga todo, entonces al momento de yo salir y no, y ver que eso nunca salió, pues sí me frustró un poco la verdad, porque pues la gente se deja guiar por lo que ve. Que al final te digo, sí vimos, sobre todo cuando tú ya en tu último capítulo sí vemos que estás lesionada, pero los, las capítulos anteriores no nos quedaba muy claro, ¿no César? Claro. Sí, sí, no, o sea, yo te digo que vi cómo fue este momento, pero no tenía en conciencia que sí estabas lastimada y que estabas como en un tratamiento, bueno, tenías cuidados médicos, sin duda el, el, el que uno como espectador ve ciertas cosas también de pronto dice, no, pues no le está echando ganas, o qué le pasa a Itali y quiere un servicio a su habitación. No, pero, pero sí, por supuesto, como dices, es un reality, son tantos participantes, pero qué complicado, además dices que estuviste desde antes, o sea, estuviste en realidad un mes, nosotros vimos dos semanas, desde el día uno, tú ya estás en Survivor, o sea, es ya Puma ahí. No, tenemos si acaso dos días en el que tenemos que grabar los promos, pero ya en la jungla, o sea, ya en la jungla, ya sin celular, claro, ya en comunicados, creo que solamente fueron dos días en lo que te toman tus fotos oficiales, el promo oficial, este, creo que fueron máximo, máximo dos días, al tercero ya, a tu, a tu equipo, a tu, a tu jungla y a competir. Ok. Oye, dime. Tú ibas, tú ibas a romper esquemas también Itali, desde el promo, eso fue lo que planteaste, ¿no es así? Correcto, sí, la verdad yo, cuando me plantearon el casting, pues sí me, me dio miedo, la verdad, la verdad, porque pues yo ya he visto Survivor, yo me eché toda la temporada pasada y yo vi cómo le fue a Denisha, ¿no? De, de ciertos comentarios de odio, cuando yo vi que Denisha, pues le echaba muchas ganas, como todos los demás, me dio mucho miedo de que exponerme de esa manera, pero después que lo pensé, dije, no, lo tengo que hacer, porque pues me encanta, a mí me encantó ver ahí a Denisha y Denisha me, me motivó a mí, entonces si yo puedo motivar a más gente que me vea, pues imagínate, a mí me parece eso muy bonito y eso fue lo que me animó, dije, pues ni modo, a darle. Y antes que Denisha, Curviselma, que también le fue muy bien. Y antes que Denisha, Curviselma, que Curviselma abrió ese camino, abrió esa conversación y luego vino Denisha y luego gracias a eso pude venir yo, entonces imagínate la importancia de la representación, gracias a mí a lo mejor puede venir cinco muchachas más que digan, ay, yo también quiero, y levanten la mano, eso me parece muy bonito. Oye, Itali, yo te quiero preguntar. Adelante, César, que te interrumpí. ¿Cómo, perdóname, cómo la llevaste con con Gabo Cuevas, nuestro compañero de aquí de casa? Cuéntanos todo, cuéntanos el chisme y exagera. Oye, la verdad, mucho chisme con Gabo, mucho chisme con Gabo, porque desde que yo ya sabía que iba a entrar, que la verdad te avisan dos días antes, tampoco tienes mucho tiempo, lo primero que me dijeron es, cuidado con Gabo y cuidado con Seriani, ¿no? Cuidado. Y entonces yo ya tenía como la expectativa, la verdad, porque eran los únicos, aparte, confirmados. Entonces, yo ya cuando entré, pues ya tenía con Gabo yo, ¿cierto? Y Gabo se portó lo más lindo conmigo, de verdad. Es muy buena persona y me sorprendió para bien. Conmigo es un tipazo, conmigo fue un rey, siempre me decía, hermana, échale ganas, hermana, usted anímese. Y yo, Gabo, pero es que estoy esquinzada. Usted no piensa en el tobillo, hermana, a ver, délo todo. Y yo, o sea, ya con eso yo digo, qué buena gente, porque él era de otro equipo y no tenía ninguna necesidad de echarme porras a mí. ¿Y Seriani? Seriani es un tipazo también. Seriani es mi mayor descubrimiento, es Survivor. Yo sin Seriani me hubiera vuelto loca, porque ese hombre me hacía reír todo el día, con sus locuras. De plano, ¿qué viene para Ita Lidi después de esta experiencia, antes de despedir? Lo que viene para mí es primero curarme físicamente, después yo soy actriz, yo soy actriz y modelo de tallas extras, entonces por ahí viene el estreno de una película en un mes, que grabé antes de Survivor, entonces pues tengo ya el estreno de la película y pues seguir haciendo castings, Flora, a que me caiga chamba. No, y te va a caer mucha, vas a ver, porque tienes mucho ángel, eres una, eres muy angelada, y hay que contarle al público que Ita Lidi y César ya se conocían, ¿eh? Los estoy ventilando, César. Sí, ya nos ventilaron, porque ahí tenemos unas agüitas de Jamaica, ¿verdad? Hemos compartido agua de sabor. Arrieros somos en el camino, andamos, César es manager RP, tú eres actriz, es obvio que se tenían que conocer, ¿no? Sí, ya sabes que este medio es muy chiquito, Flor, por eso hay que portarnos bien. Pues Ita Lidi, tú te portaste muy, pero muy requete bien en Survivor, gracias por estar con nosotros esta tarde en Fórmula Espectacular y mucho éxito. Gracias a ti, Flor, es un honor siempre compartir contigo, y César, qué bonito reencuentro. Qué padre, qué suerte y éxito en todos tus proyectos que tengas próximos. Gracias, muchas gracias a los dos, un placer. Ita Lidi, con nosotros, no se pierda Survivor, miércoles, jueves y viernes, 7.30 de la noche por Azteca 1. Vamos a la pausa, regresamos. Gracias, Ita Lidi. Gracias. Bueno, ya estamos de regreso y en la recta final, y tenemos que hablar de la academia, mi querido César, el día de hoy ha trascendido que Rubí, la famosa Rubí, que no sabemos si debe o no debe estar en la academia porque no tiene el talento tal vez necesario para exponer credenciales en el escenario de este reality, pues está un poco bajoneadona porque siente que pues ella es la que debía haber salido, no sus compañeros, y que de pronto nada más está ahí por popularidad, y vamos a ver hasta dónde llega este asunto, Rubí, hacia final de semana, porque en los conciertos se pone buena la polémica, César. Sí, es muy buena la polémica y es muy buen show, yo creo que este reality y la academia acertadamente tiene muchos elementos que los espectadores vamos buscando en la televisión y el contenido, pero sobre todo, por ejemplo, Rubí, sí, sí la veo inmediatamente igual a Jolette con sus respectivas diferencias, pero lo veo como en el mismo personaje, por así decirlo, que es este polémico, pero canta, pero no canta, pero le gusta a la gente, pero es polémico, pero no, y está, siento yo, que ocupando este mismo espacio que ella, que digo, cada quien tendrá sus talentos o sus cosas buenas para dar al público, pero sí lo veo, es siempre controversial cada noche de concierto, porque pues vemos a un personaje de Lolita Cortés, vemos a un Horacio de pronto un poco más mesurado, Ana Bárbara, que por supuesto, bueno, ella está, tiene que cuidar muchísimo su imagen, y Gabito, que también haciendo lo que hace con su trayectoria, pues es totalmente respetable, pero quiero decirte algo, Flor, fíjate que lo he estado viendo, y más allá de, sí, de los concursantes, de los participantes y demás, hay algo que a mí no sé qué tan favorable le sea a Alexander Hacha, que es el director, no me gusta que entre en controversias, yo como público sí, pero también como alguien que se dedica a esta industria, yo a Alexander Hacha siempre lo había tenido en una imagen como su papá, como Emanuel, como más sobria, como limitada a ser cantante y tal, y de pronto lo he visto discutir, que no es lo mismo que pelear, discutir, hablo de esa palabra, con Lola o con el jurado y tal, y no sé, no me gusta, lo veo y digo, no, 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 que es afortunado para Alexander, este, me gustaría haberlo visto, tal vez a él de jurado, no sé, tiene poca experiencia en comparado con los otros jurados, pero, no sé, ese es como mi foco rojo que fue ahí de la academia, que lo he estado viendo, y bueno, ahorita si quieres, tú dime tu opinión, si estoy errado o no, y ahorita hablamos de la expulsada, de una de las expulsadas. No, yo creo que la academia en sí genera muchas emociones, ¿no? Y es difícil que todos nos podamos poner de acuerdo en lo que vemos y sentimos. A mí, por ejemplo, en particular, hablando de algunos integrantes, por ejemplo, Rubí, yo siento que de pronto los jueces que son tan estrictos y de pronto tan duros con ella han sido muy suaves, ¿no? Pero es difícil que nos pongamos de acuerdo, César, porque son emociones y manejamos también empatías, y cada uno de los participantes maneja distintas empatías, como en este caso esta chica que salió, que se llama Mariana. A mí Mariana me parece que tenía mucho más que dar en el escenario de la academia, porque es buena cantante, pero además tiene mucho ángel, pero además ofrecía un gran show, y se ve que tiene una gran creatividad para tener una personalidad única, que tú sabes que los artistas los requieren en un espectáculo, y de pronto verla salir, o sea, sí me parece tremendo, sabiendo que hay una Rubí adentro, no por demeritar a una Rubí, pero al final Rubí no tiene el talento de los que han salido, y es duro que el público tenga que elegir, César. Sí, la responsabilidad recae obviamente sobre el consumidor, el espectador, el público, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo con el tema de Mariana, de hecho, yo a ella la ubico porque es novia de Gus Quijas, que es un influencer, y yo seguía como sus posteos, todo lo que hacen redes sociales, y siempre dije de primera instancia, es muy chula físicamente, y seguía su trabajo, y dije, esta niña es muy talentosa, cuando me di cuenta de que estaba en la academia, yo juré que iba a ser de las finalistas, porque además, como lo dijo ahora en su eliminación, ella, Lola le decía, ¿por qué tú tienes tanta producción? ¿por qué? ¿por qué a ti te dan tantas cosas? ¿por qué no eres como los otros? Como un poco comparando todo lo que tenía, vestuario, maquillaje, el micrófono y tal, y ella explicaba que ella, pues obviamente como tiene un poco más de carrera, porque ha hecho shows como, la verdad no me acuerdo cómo se llama el show en el que estaba, pero hacía algo como de mist, y estaba en un grupo coreográfico vocal, también en donde pues ya, obviamente se involucra vestuario, producción y tal, y que además ella lo hace, eso era un plus, más allá de que le restara, creo que era un plus, sin embargo, los jurados le dijeron que eso le restaba, y la dejaba abajo en talento, y se exponenciaba. Pero por ejemplo, yo ahí no estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que un artista es completo, ¿no? Y no todos tienen que tener la megavoz, hay unos ahí que tienen una megavoz, como esta chica de la que canta música ranchera, que tiene una voz impresionante, pero que le falta, o sea, años luz para llegarle a Mariana, en cuanto a la proyección escénica, en cuanto a lo que ella quiere comunicar, yo creo que es un todo, y por eso te digo, ponernos de acuerdo con los críticos es muy difícil, porque ellos miran una cosa, pero uno como público en casa, mira otra totalmente distinta, ¿o no? Sí, totalmente, o sea, es que, como dices, cada quien tenemos nuestra opinión, pero creo que Mariana sí daba para mucho más, no sé qué pasó ahí, que porque la hayan criticado tanto, pero como tú bien dices, la producción es parte de, o sea, es producciones, voces, es, hace ratito hablábamos de una palabra que es como que alguien tiene charm, ángel, como que está buena vibra, está buena onda, y eso lo tenía Mariana, porque además cómo se tomó la salida, fue muy, muy calmada, muy sonriente, no fue este drama que estamos acostumbrados a ver en que cuando tienes una oportunidad de este tamaño y te dicen adiós, lloras desmesuradamente y haces un drama que, que bueno, al final el día somos humanos y sentimos, pero ella lo tomó de una forma muy tranquila, muy calmada, y hoy los veía en Venga la Alegría, que justo dijo, voy a, yo sé que esto apenas empieza, y para mí en mi otra etapa de mi carrera, y voy a seguir, y lo decía de una forma muy sonriente y muy, muy tranquila, y eso me gustó también de ella. Que hay que decirlo, existe una posibilidad de que uno de ellos regrese, el, o Sunio que salió el sábado, o Mariana que salió el domingo, o las chicas de la semana anterior, lo propuso Alexander Hacha en el escenario de la academia, y yo creo que al final va a ocurrir, porque ya ves que se salió un muchacho, porque tenía una crisis de ansiedad, Emilio. Entonces, ahí hay un lugar que hay que volver a ocupar, digamos, y el público va a tener que votar para ver cuál de ellos, pero aquí, si no tienes popularidad, o si tus fans no te apoyan, aunque tengas talento, no lo vas a lograr, y es bastante fuerte, ¿no? Claro, eso es un todo como que quién te sigue, con quién hiciste empatía, quién quiere seguirte viendo, y esta niña, sin duda, yo creo, Flor, yo lo único que te voy a decir es que con tanto reality, yo ya no sé dónde votar, ni por qué, yo ya voto por todos al mismo tiempo. Sí, sí, tienes razón, tienes razón. Ya voy a decir que Mariana, la casa de los famosos, y que Cervón y se vaya la voz, no sé, ya todo lo voy a decir al revés, porque son tantos, pero sí, ojalá alguno regrese y tenga otra, otra vez esta oportunidad, y pues a mí me encantaría que fuera Mariana, la verdad. Vivimos en la era de los realities, César, en todas las plataformas, en todas las televisoras, es una tendencia hoy en día, porque nos acerca a todas esas figuras y personalidades, o son un espejo de nuestra vida cotidiana, entonces, yo también soy fan de los realities justamente por eso, ¿no? Porque es un reflejo de la vida misma. Te vamos a hacer un reality, Flor, vas a ver. No, bueno, calla, calla. Y mira que no, y mira que no hemos hablado de la voz, que también me encanta, porque. La voz es un. Dime, dime. Esta combinación de coaches me gustó muchísimo. La voz kids, por ejemplo, no me había encantado tanto la combinación de los coaches. No hice tanto click, pero en esta, las hash, ya me gustaban, pero ahora las adoro, o sea, las idolatros, son chistosas, son divertidas, son atrevidas, son arrabaleras. Yuridia, que siempre es como que de pronto tan seria con los medios, el verla en en otra, en otro mood, y juguetona, sonriente, bromista, un bisbal tan caballero, pero a la, pero a la vez tan reservado, pero a la vez que trata de entrar en el mood de estas mujeres que son unas locas. El mismo Joss Favela, que de todos es el menos, digamos, el menos fuerte, con ellos se crece, ¿no? Cuando estás con amistades grandes, te haces tú también grande, César. Sí, Joss Favela, fíjate que hay algo que me pasa con él, yo decía, ¿a quién se me imagina? Y le di vueltas, porque me da mucha risa sus movimientos, no sé si lo has observado, cómo le pones tu mano encima, o sea, cómo se sostiene una mano de apoyarnos en el codo, y yo hasta que di, dije, bingo, es cantinflas, tiene movimientos de cantinflas, pero es un tipazo y las hash, coincido absolutamente, las conozco desde que empezaron su carrera, alguna vez nos invitaron a Sony Music, su casa disquera, a escuchar su primer disco, y estaban nerviosísimas, pero siempre han sido chistosísimas, buena onda, buena vibra, y sí, la combinación con David Bisbal y Yuride, que como bien dices, es una gran sorpresa, que esta otra cara que está mostrando, más allá de los medios, que justo tiene ciertas limitantes, pero aquí echando relajo y con las hash aquí, peleando por cada concursante, sin duda, sí, y ayer entró una niña que yo dije, ¿qué voz tiene? Hasta la puse en mis historias, Naomi Klein, wow, es uno de mis gallos para ganar, ¿eh? Oye, leo rápidamente tres del público antes de irnos. Romeo Poeto dice, soy Tim Ruby, es la más real y sencilla, creo que conecta con la audiencia. Máximo Bestial pregunta si Rosy, que no irá a Qatar, me parece que sí, que sí va. Pingu87 dice, ¿por qué si Mariana tenía tanto ángel, era tan atacada en redes, la gente no empatizaba con ella? Creo que ya lo comentábamos, ¿no, César? A veces, si la público no empatiza, por más que puedas tener ángel o talento, pues no hay manera, habrá que trabajarlo, lo que pasa es que a Mariana no le dieron tiempo de trabajar esa empatía, ¿no crees? Sí, totalmente, es cuestión de tiempo, la gente podemos enamorarnos o desenamorarnos con el tiempo de quien estamos viendo y siguiendo en la tele o en redes y tal. Pues con esto nos despedimos, César, gracias, de verdad, un placer compartir el micrófono contigo. El placer es todo mío, Flor, ya sabes que cuando tú dices rana, yo salto. Eso, nos encanta que saltemos juntos, gracias César Romero con nosotros, gracias también a Rafael Martínez, gracias al ingeniero Iván, en la cabina de Grupo Fórmula, y a ustedes por habernos acompañado, se quedan en la señal de Grupo Fórmula, que tengan una tarde verdaderamente espectacular. Gracias, César, bye, bye. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en RadioFórmula.mx Fórmula.mx 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 Gracias por ver el video.